...los primeros pasos en la vida y en base de este beneficio haber servido a la comunidad villareña desde diferentes instancias que se me han presentado con el mayor grado de respeto y transparencia. En atención a la solicitud formulada por su autoridad, adjunto al presente la letra del himno de la escuela a su digno cargo, escrito con todo el amor y civismo, sintiéndome desde ya orgulloso de ser parte de la institución, esperando que sea de vuestro agrado y constituya un aporte para mejorar la vida de los actuales y futuras generaciones. Gracias por contar con mi aporte. Atentamente, abogado Luis Aníbal Villalba Soria. El himno de la escuela de educación básica Mariscal Sucre, con un lema grabado en la historia de ser siempre mejor, cada día lograremos al fin la victoria de vivir con honor y alegría. Cada paso de Sucre en la historia, el saber y la ciencia que influye, han dejado marcado en la gloria, el amor y la confianza que influye. Semillero de críos que añoran en la paz, el amor y la ciencia, y recrean la vida que adoran levantando su noble existencia. Los maestros sensibles adoran con nobleza e íntegro ejemplo a los niños que el sueño decoran y transmiten la luz de su templo. Salve a quienes se debe el esmero de tener un linaje de críos que escribieron la historia primero y aprendieron la luz de sus sirios. Autor Luis Villalba Soria.